Una rana padre posa en una hoja mientras vigila atentamente sus huevos, pero a veces la naturaleza es impredecible. Una avispa ha venido dispuesta a devorar sus huevos. Rompiendo la membrana, arranca ferozmente las crías del interior de los huevos. Sin embargo, algunas de las crías muestran una capacidad sorprendente para la supervivencia. Al detectar el peligro, rompen la membrana de sus huevos y caen al agua. Aunque aún no están completamente desarrolladas, su instinto de supervivencia las impulsa a salvarse. La avispa, satisfecha con su festín, se aleja del lugar, pero en su retirada emite una señal química a través del aire, llamando a sus compañeras para que se unan al banquete. La rana, que ha estado observando de cerca, comprende la magnitud de la amenaza que se avecina, pero sus colores y patrones en la espalda se asemejan extrañamente a los huevos, por lo que las avispas atacan a la rana. La rana utiliza sus patas hábilmente para deshacerse de las avispas. Una defensa desesperada pero valiente. Con pocas picaduras podría morir en cuestión de mil. Finalmente, después de una batalla feroz, las avispas se retiran derrotadas. Esta vez ha conseguido que la mayoría de sus crías sobrevivan.